que el club Bolívar esté al 100% de su tiempo. La dirigencia del club Bolívar no está dispuesta a compartir los servicios del técnico Javier Azcar Gorta con el seleccionado nacional. Nosotros queremos un técnico en Bolívar que esté dedicado 100% al club Bolívar. No queremos que esté dedicado mitad al Bolívar o tres cuartos de parte de tiempo al Bolívar y el resto a la federación. De ninguna forma nuestra mayor preocupación es la dedicación completa al club Bolívar. La experiencia en Copa Libertadores dejó una lección de vida a los académicos en torno a este tema. Justo en la época más importante donde había que estar con los jugadores, ver el tema de las contrataciones, ver los detalles que son los más importantes para justamente ganar un partido de semifinal que nos podía conducir a la final de ese torneo tan importante. Hay de por medio partidos de la selección boliviana donde va el señor Azcar Gorta a España, luego va a Estados Unidos.